La entrada del Frente Frío número 16 arribó a territorio nacional por la parte sureste del país, debido a esto diversas zonas se verán afectadas durante la semana con bajas temperaturas, nubosidad y lluvias en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que durante toda la semana se podrá percibir una atmósfera de aire frío que se extenderá progresivamente sobre la península de Yucatán y las regiones del sureste de México. El clima ocasionará tormentas puntuales e intensas en los estados de Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Otros estados que sufrirán el fenómeno son Campeche, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, mismas que se estima registrarán lluvias aisladas y fuertes. El SMN pronostica temperaturas por debajo de los 5 grados Celsius en las regiones montañosas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Por otra parte, se estiman temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Baja California, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y el Estado de México. Por su parte Protección Civil exhorta a los habitantes de comunidades residentes tomar en cuenta las previsiones necesarias para evitar afectaciones de salud. Una de las recomendaciones de Protección Civil, para zonas con neblina, fue para los conductores a quienes advirtió de los riesgos de manejar en zonas con poca visibilidad, asimismo informó que las tormentas de mediana y alta intensidad, se harán presentes en áreas montañosas. En temperaturas de... ¡Gracias! ¡Gracias!